Hoy, entrenando la mente, me encontré con esta sorpresa. Pregúntese, primero, ¿este es un problema que debo resolver, soportar o del cual debo alejarme? Segundo, ¿hay alguien que haya resuelto el mismo problema con éxito a quien pueda consultar? Tercero, ¿cómo puedo profundizar en mi interior en busca de soluciones? En la primera etapa, el miedo se diluye, entonces tendrá la fuerza suficiente para enfrentar la crisis. La segunda etapa consiste en observar lo que hace. En la tercera etapa, encontrará el significado de la experiencia en su totalidad. El cerebro superior realizará el desdoblamiento natural, si usted se lo permite. Es imposible saber en qué momento le ocurrirán cosas malas, pero nuestra intención es instarlo a dejar de ser parte de la gran mayoría que vive confundida y en conflicto. Únase a la minoría que ve un camino abierto en medio de la oscuridad presente, que jamás se rinde ante el miedo y la desesperanza, y que desempeña el papel que le corresponde para ayudar a otros a salir de la crisis y guiarlos hacia el futuro luminoso. ¡Gracias!